Luego del accidente vehicular registrado este lunes en la carretera Tijuana-Tecate, en el que una unidad de transporte Altiza se vio nuevamente involucrada, el director del corporativo Víctor Sevilla afirmó que lo ocurrido a la altura de Valle de las Palmas no fue lamentable ya que no hubo pérdidas humanas, a pesar de que sí hubo lesionados. ¿Por qué dice lamentable? Porque fue un lamentable accidente. Pero lamentable es cuando hay pérdidas, ¿no? Bueno, pero hubo lesionados. No, no hubo lesionados. Mire, desgraciadamente, este es algo orquestado para magnificar algo insignificante. Por eso cuando usted me llamó de un accidente yo dije, pues ¿qué pasa? Mire, el imparcial, el imparcial dice que hay 20 lesionados. Unirradio también dice que hay más de 20 lesionados, pero no solo eso, sino que cambian el vehículo. ¿El Frontera? El Frontera igual hizo lo mismo. Para su conocimiento es que no hubo ningún lesionado de parte de los pasajeros. No hubo ningún solo lesionado. Sin embargo, la dirección de bomberos sí reportó a 15 personas heridas, 5 en condición amarillo y 10 verdes. En ese sentido, el director del corporativo refirió que solo hubo dos personas lastimadas y estas eran las que venían en el vehículo particular que los impactó. Sin embargo, y aunque en esta ocasión la responsabilidad del accidente recae en el conductor del vehículo particular, ya que de acuerdo con los peritos, el automovilista circulaba exceso de velocidad, no es la primera vez que dicha empresa se ve involucrada en un choque en el que pasajeros resultan con lesiones mayores. Tal es el caso del joven Brandon Morelos, quien lamentablemente se encuentra en una silla de ruedas tras ser víctima del camionazo de Altiza ocurrido el 12 de octubre del 2016 y donde también murieron seis personas. Nuestras unidades tienen seguro, nuestro chofer tiene licencia de manejar y todo fue atendido con prontitud, como marca la legalidad y como marca nosotros que nosotros nos preocupamos, claro que nos preocupamos. Ahí estuvo nuestro representante, estuvo nuestro representante de choques, nos estuvo nuestro jurídico y sacamos todo adelante. Tan es así de que, como le digo, no hubo ni afortunadamente. Lo que sí es lamentable, lo que nos pasa es de que el imparcial que dé información falsa, Unirradio no solo da información falsa, sino que también pone una imagen que no corresponde al accidente y pues también en la frontera, que son hermanitos del imparcial, entre otros. No se vale que, y ahorita usted viene y también sentimos que es algo insignificante. Sin embargo, no solo son los accidentes. Los usuarios en reiteradas ocasiones han presentado quejas ante el Instituto de Movilidad Sustentable por aumento a la tarifa sin que esté autorizada por la autoridad. Fue el pasado 25 de enero del 2023 cuando Imos multó a 21 choferes de la empresa Altiza por alteración a la tarifa vigente. Otras de las quejas o denuncias que realizaron en su momento estudiantes de UABC Valle de las Palmas que cabe señalar la empresa decidió retirarse y ya no brindar el servicio era el sobrecupo en las unidades tipo Urban, las cuales lucían como sardinas. Asimismo, los universitarios denunciaron malos tratos por parte de los choferes por el hecho de que estos pagaban la tarifa de estudiante. Sin embargo, ya ante las quejas, denuncias y los accidentes ocurridos, el director del corporativo afirma que sus choferes cuentan con una licencia que los avala así como capacitaciones que les brinda la empresa. Les recuerdo que un chofer tipo B es un chofer licenciado, o sea que tiene licencia para manejar este tipo de vehículos. Entonces el Estado en principio, ellos ya los mandan llamar, les hacen sus exámenes orales de manejar y ellos son los que dan la licencia. Nosotros obviamente estamos atrás también de ellos, les damos más clases de defensa, cómo manejar la defensiva, pero entonces como les digo, esto es un accidente. Con imágenes de Andrés Gamboa, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vázquez.